Amigos de Natividad TV, sean bienvenidos a esta transmisión especial de la Eucaristía, aniversario de los 75 años de Monseñor Raúl Méndez Moncada. Desde la Iglesia de la Ermita, San Juan Bautista, esta parroquia, donde Monseñor Raúl Méndez Moncada prestó su servicio por muchos años, además de otras iglesias del Táchira. Pero hoy, en este lugar, damos gracias a Dios por su sacerdocio. Y ustedes también nos acompañan en la oración a través de Natividad TV. Vivamos con piedad y alegría esta celebración de la Santa Misa. Un día, Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muy querido Monseñor Raúl de Jesús Méndez Moncada, que hoy nos regala la hermosura de la fidelidad de 75 años de su ministerio sacerdotal. Querido hermano Luis Alfonso, obispo auxiliar emérito de Mérida, queridos hermanos sacerdotes, seminaristas, hermanos familiares, allegados de Monseñor Raúl Méndez Moncada, miembros de los diversos grupos de apostolado, miembros de la comunidad educativa del Colegio San Juan Bautista, miembros de las diversas comunidades de la parroquia, y de otras parroquias de nuestra diócesis. Queridos hermanos que nos siguen por la radio, hermanos todos en el Señor Jesús, La celebración de un aniversario sacerdotal es para todo presbítero una hermosa ocasión para agradecer a Dios la elección realizada en él, fortalecida con la consagración para ser configurado a Cristo, sacerdote eterno. Es también un momento oportuno para reafirmar la respuesta dada a la llamada hecha por Dios y así confirmar su disponibilidad a continuar actuando como otro Cristo. Cuando uno de nuestros hermanos puede llegar a celebrar 75 años de vida sacerdotal, solemos llenarnos de admiración y compartimos su alegría. Hoy en este templo parroquial de San Juan Bautista de la Ermita, nos hemos reunido en comunión fraterna precisamente para admirar y contemplar las maravillas de Dios realizadas a través de uno de nuestros hermanos, el mayor en edad y en tiempo de ejercicio ministerial. Es el segundo sacerdote en Venezuela que en estos tiempos celebra 75 años. Nuestro querido Monseñor Raúl Méndez Moncada y también nuestro querido hermano Alfonso de Jesús, Alfonso Vaz en Caracas. Son dos hermanos que han llegado a esta gloria de las bodas de diamante. Nosotros lo hacemos al estilo predominantemente sacerdotal, con la Eucaristía y en oración enriquecida por la Palabra de Dios. Habrá momentos para otros homenajes ciertamente importantes, pero la mejor y más grande de las celebraciones seguirá siendo la de la Eucaristía. A nosotros no nos llevan ni nos impulsan los criterios del mundo ni los protocolos pasajeros, sino la fe en el sacerdocio de la nueva alianza de Jesucristo, a quien Raúl Méndez Moncada fue configurado por la imposición de las manos del entonces obispo de San Cristóbal, el siempre recordado Rafael Arias Blanco. La admiración con la cual acudimos a esta celebración es la nacida de la fe, no de la curiosidad. Admiración con sentido contemplativo, para redescubrir la perenne presencia de Dios a través del ministerio de nuestro hermano sacerdote. Contemplación de un misterio cierto y profundo, vivido desde la respuesta segura y generosa, hecha realidad en miles de pequeñas y grandes realizaciones. Podemos hacer muchos elencos de ellas, pero todas se sintetizan en una misma. La fidelidad de Dios, quien llama, y la fidelidad de Raúl, quien ha sido y continúa siendo llamado y dando su respuesta. ¿Qué podemos contemplar? Ciertamente que muchas cosas, pero veámoslo desde otra perspectiva. ¿Cómo ha podido un hombre frágil responder a la llamada durante todos estos años? ¿Cuál ha sido la consecuencia de esa llamada? San Juan de Ávila, el maestro de sacerdotes y patrono de todos los sacerdotes diosesanos, nos da algunas enseñanzas con las cuales podemos responder a las anteriores interrogantes y así poder entonces introducirnos en la contemplación del misterio sacerdotal vivo en Raúl Méndez Moncada. El gran maestro de vida sacerdotal vivió momentos tempestuosos de la historia de la Iglesia. Su doctrina sacerdotal acompañó a obispos españoles de aquella época, participantes en el concilio de Trento. Y dicha doctrina, aún con las características propias del momento, mantiene una especial vigencia en los tiempos actuales. ¿Cómo ha podido Monseñor Méndez permanecer fiel a la respuesta dada a Dios? El santo de Ávila nos da la clave, es el amor del pastor. El concilio Vaticano II va a señalarnos cómo la caridad pastoral es el principio unificador de la vida y espiritualidad de todo sacerdote. Y es lógico, además de ser hijo de un Dios que se autopresenta como amor, el sacerdote es imagen del buen pastor capaz de dar la vida por las ovejas. San Juan de Ávila lo describe con estas palabras, y cito, en una carta dirigida a un predicador. Y muy necesario, es quien a este oficio se ciñe, que tenga este amor, el de Dios. Todavía más, pues es un amor que se convierte en celo pastoral. Como lo dirá en una plática dirigida a los sacerdotes, el padre, pastor, maestro de Ávila. Cito, ha de arder en el corazón del eclesiástico, un fuego de amor de Dios y celo de las almas. El buen pastor da la vida por sus ovejas, como hizo Cristo. San Juan de Ávila, por otra parte, cita a Cristóstomo para explicitar cómo ese amor del sacerdote se traduce en la atención de los demás por celo apostólico. Dice, en una de sus pláticas, el santo de Ávila, y cito, todos los clérigos son pastores, hortelanos y soldados y labradores. Quiere decir, han de entender bien, en el bien de las almas, con el oficio que tiene cada uno, según el talento que Dios le ha comunicado. Es merecer que tenga el amor de Dios. Esta es la vida de los clérigos, hacer las cosas con perfección y para henchirse de amor de Dios. Hasta aquí las palabras de San Juan de Ávila. Si nos fijamos bien en esta enseñanza del maestro de sacerdotes, podemos entonces contemplar cómo es lo que durante estos años ha venido realizando sacerdotalmente nuestro querido hermano Raúl. Más aún, allí encontramos la verdadera respuesta a las interrogantes y a la permanencia en el tiempo de su fidelidad, es decir, en el amor de Dios hecho transparente en la caridad del pastor. Podemos entonces deducir que toda su vida ministerial ha sido el de la entrega por sus ovejas para llevarlas al redil y poniendo como garantía su propia vida en el amor. Para ello, siguiendo las palabras del maestro de Ávila, ha debido henchirse, llenarse, inflarse de amor, es decir, de ese amor de Dios por el cual camina y dejarse guiar por él. Este maravilloso hecho marca la existencia de todo sacerdote. Para poder actuar en el nombre del Señor y con la fuerza de su amor, debe vivir en plena comunión con él. El mismo San Juan de Ávila hace un hermoso retrato de lo que es esa comunión del sacerdote con Dios mismo. Cito las palabras tomadas del tratado del sacerdocio de San Juan de Ávila. Divino ha de ser quien trate con la divinidad. Y aquel Señor se ha de convertir especialmente al cual tantas veces consagra y recibe sacramentalmente. Con cuánta razón se debe pedir al sacerdote que sea luz del mundo y que ponga en admiración a lo que lo miraren. Y verle tan alto con el conocimiento de las cosas divinas que sea menester a bajarse para que las flaquezas de los hombres se puedan aprovechar de él. Son muchas las consecuencias de este testimonio del amor propio de un sacerdote. La paternidad espiritual es una de ellas. No en vano, se suele designar al sacerdote generalmente como padre. Dios le da la gracia de ser padre en la fe a todo sacerdote. Si bien le pide la ofrenda de su paternidad carnal como señal del reino de Dios y como identificación total al Cristo virgen que ama sin apegos de ningún tipo, el sacerdote es un padre que engendra hijos en la fe y los cuida, los protege y los hace crecer con sentido de una especial paternidad espiritual. Así nos lo deja ver San Juan de Ávila en una carta dirigida a un predicador. A paso de gemidos y ofrecimiento de vida de Dios, los hijos a los que son verdaderos padres, es decir, los sacerdotes. Y no una, sino muchas veces ofrecen su vida porque Dios da vida a sus hijos, como pueden hacer también, como suelen hacer también los padres carnales. Por ello, y en sintonía con la vivencia del amor del pastor, Dios le da a todo sacerdote un corazón que sepa amar con amor de padre. Nuevamente tenemos las palabras de San Juan de Ávila que nos dice, no es el corazón del padre sino un recelo continuo y una atalaya desde alto que de sí lo tiene ensacado y una continua oración encomendando al verdadero padre la salud de sus hijos, teniendo colgada la vida de él de la vida de ellos. De muchas maneras, por el bautismo, por el sacramento de la reconciliación, por la eucaristía, por la unción de los enfermos, por la bendición de los esposos, por acompañar a los necesitados y los pobres, a los enfermos, por la dirección espiritual, por el celo apostólico, en fin, por su ministerio sacerdotal, Raúl Méndez Moncada puede ser reconocido como un padre espiritual de generaciones. Con sentido amoroso de quien entendra en la fe y hace crecer a sus hijos espirituales, el corazón de nuestro hermano Raúl es el de un padre generoso, exigente sí, pero también dispuesto a acompañar a tantísimos hijos nacidos de su ministerio sacerdotal o acompañados por su caridad pastoral. Hoy podemos contemplar el amor de Dios Padre reflejado en el amor generoso de un padre sacerdote. Siempre habrá tiempo para reconocer todas las manifestaciones de esa realidad vivida con fidelidad en estos 75 años. Hoy, muy al estilo de la iglesia, sin mayores protocolos, sino el de la gratitud a Dios, nos disponemos a poner en el altar eucarístico, junto con la ofrenda del pan y del vino, la vida, el quehacer sacerdotal y los frutos en el espíritu de estos 75 años de un hombre tomado de entre los hombres y puesto en medio de ellos para las cosas que son de Dios. Esa contemplación nos permite reconocer la obra de Dios en este hombre sencillo y enriquecido por la gracia de Dios. Más aún, nos impulsa a profesar nuevamente la fe en el sacerdocio de Jesucristo, el mediador de la nueva alianza. Yo les invito a que ahora expresemos con un gesto muy nuestro esa profesión de fe en el sacerdocio de Cristo. Creemos que Jesucristo es el único, sumo y eterno sacerdote y que quienes hemos sido elegidos y marcados hemos sido configurados a Cristo y esto implica no solamente el saberlo, sino el reconocerlo con la fe. Les invito por eso a hacer una profesión de fe en el sacerdocio de Jesucristo manifestado en nuestro querido hermano Monseñor Raúl Méndez Moncada. Y por ello, también les invito a que nos pongamos de pie y hagamos esa profesión de fe mediante un fuerte y caluroso aplauso. Monseñor, estamos de fiesta. La diócesis de San Cristóbal continúa en esta celebración por el 75 aniversario de nuestro querido Monseñor Raúl Méndez Moncada. ¿Qué opinión le merece tener el segundo sacerdote en su diócesis de 75 años de ordenado? Bueno, en este momento en Caracas y aquí en San Cristóbal hay dos sacerdotes de 75 años de ordenado, casi 100 años de edad. Eso para mí no solamente es un motivo de alegría, sino de gran responsabilidad porque me toca cuidar ese tesoro. Pero ellos son también el tesoro que nos cuidan con su sabiduría, con su dedicación y con su ejemplo. Por eso, muy contento porque esto es una manifestación de la gracia de Dios. Amén, Monseñor. ¿Su mensaje a todas las personas que están en sintonía de la emisora católica del Táchira y Radio Natividad TV? Bueno, mira, ánimo y adelante en el nombre del Señor. Que sigan orando por las vocaciones, por la perseverancia de los sacerdotes y sobre todo para que el Señor nos siga regalando el entusiasmo de la fe. Este próximo sábado vamos a tener la Asamblea Diosesana de Pastoral y eso nos tiene que animar a seguir siempre adelante buscando el reino de Dios. Así es. Muchísimas gracias a nuestro obispo Diosesano. Amén, Monseñor Mario Moronta Rodríguez. Nosotros seguimos en esta gran fiesta y vamos a buscar al cumpleañero que en este momento, bueno, son muchas las personas quienes se acercan a nuestro querido Monseñor Raúl Méndez Moncada, a agradecerle, a felicitarlo. A Monseñor Raúl Méndez Moncada, felicitaciones para Radio Natividad. Es un orgullo estar aquí hoy con usted. Lo escuchamos. Ahí cumplí 75 años esas dos, pero 98 de cura, de vivir aquí en esta tierra, porque nací era yo en 1917. De tal manera que por medio de Radio Natividad le envío un saludo a toda la gente que me ha saludado en estos días de cumpleaños en que he estado yo involucrado y que Dios los bendiga y los ayude y les dé también larga vida. Monseñor, ¿la receta para esa larga y buena vida? Bueno, la receta es la que la gente sabe por ahí, poca cama, poco plato y mucha suela de zapatos. Poca cama, poco plato y mucha suela de zapatos. Bueno, muchísimas gracias. Feliz aniversario a nuestro querido Monseñor Raúl Méndez Moncada. Nosotros estamos felices de poder participar hoy en esta gran fiesta que une no solamente la diócesis de San Cristóbal, sino la Iglesia Universal. Gracias a ustedes por acompañarnos y nosotros seguimos con muchísimo más en esta cobertura especial. Hemos vivido con piedad esta celebración de la Eucaristía, una acción de gracias por el Ministerio Sacerdotal de Monseñor Raúl Méndez Moncada. Han sido 75 años de vida sacerdotal de servicio a la Iglesia del Táchira. Hemos agradecido a Dios y sigamos orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Gracias.